Aquí TV presenta un boletín informativo. Gracias por mantenerse con nosotros. Según la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, la onda tropical continúa moviéndose hacia el este y se localiza sobre la porción central del país. Esta onda tropical está interactuando con una vaguada en altura al suroeste, por tanto condiciones de humedad e inestabilidad se presentan en la masa de aire que nos cubre, dando lugar a que en la tarde hasta primeras horas de la noche sigan produciéndose aguaceros dispersos con ocasionales tormentas eléctricas sobre las provincias Amaná, La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor, entre otras provincias. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16.